Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Bueno, Bringo, contame tu carrera después de la muy buena clasificación del día de ayer. Buenos días. La verdad que me he amarrado un poquito, pero ayer estuvimos dominando los entrenamientos y la clasificación y hoy el tiempo nos fue una mala pasada y tuvimos que largar con lluvia. Y no pudimos poner bien el auto. Nunca sabés la puesta a punto para lluvia del auto. Teníamos una puesta a punto más o menos que se usaba hace como cuatro años que no corro por lluvia. Y no, no era la lógica. Había mucha agua en pista. En lugares estaba seco y en otros lugares estaba con mucha agua. Y bueno, no había forma de acelerar el auto. Se ponía de costado, tenías que acelerarlo derecho y frenar mucho tiempo antes. Pero bueno, a las últimas vueltas empezó a tomar temperatura la goma y empezó a andar un poquito mejor. Y bueno, pudo llegar a lograr estar cuarto. De todos modos, imagino que satisfecho porque el auto respondió, porque en clasificación fuiste el más veloz. Y en pista por momentos también, corriendo un poco desde atrás, peleando con Jerosa y con Peyronel. Sí, sí. Lo importante es que, bueno, vinimos a correr por un gran sacrificio que hicimos. Una gran ayuda de todos mis oficiantes, digamos, que tengo. Más que una ayuda, es un gran aporte para venir a correr, porque este es un deporte caro. Si no me permitís, déjame agradecer a todos los muchachos. De Enrique Raimundo, a Mayo, que me dio una mano muy grande. A Meridiano, a Rafren, autor del servicio del Oeste. A Kiosco Fabri y a Panadiría San Cayetano de Juancho Chapero. Y a Mil Juguetes del Mati Viola. Que gracias a ellos, pudimos venir a competir acá. Y lo único que hice el auto, ya el año pasado estaba andando muy bien. La última carrera largamos primero, pero por los costos no teníamos goma. Y por esta carrera alcanzamos a comprar la goma, gracias al señor Mayonesa. Y se demostró que el auto está bien competitivo y bien adelante. Bueno, por último, ¿te vas conforme más allá del par de trompos y de haber corrido desde atrás? Sí, sí. Y conforme se va, bueno, porque cuarto puesto tampoco por lluvia no es fácil tenerlo. Te da el gustito amargo que largando primero y sabiendo que el auto por piso seco iba muy bien. Bueno, esperaremos la próxima Paraná, a ver qué pasa. Bueno, Fernando, una carrera en donde había que estar con mucha tranquilidad, ¿no? Con mucha calma porque había mucha agua durante toda la carrera en el circuito. Sí, la verdad que sí. Sobre todo las dos primeras vueltas fueron muy complicadas para mí. Creo que el auto quedó un poquitito duro y tendríamos que haberlo ablandado un poquito más. No me permitía, iba continuamente del costado, no podía acelerarlo. Así que me superó bien Gaby Emery y Luciano González. Y bueno, después vi que era imposible seguirlo. La verdad que ellos funcionaban mejor. Y viendo que venía tranquilo en la tercera ubicación, la verdad que traté de quedarme en pista, de no irme afuera porque si te vas afuera no sabés si volvés. Así que, bueno, sumar esos puntos que vienen bien, en la tercera ubicación no es malo. Y bueno, cuando se den las condiciones vamos a tratar de ir para adelante. ¿Sobre el piso seco tenías un poco más de confianza? ¿El auto hubiera ido mejor? Sí, yo creo que sí. Ayer demostramos, sobre todo en la segunda clasificación, que hicimos algunas correcciones en el chasis, como que pegó un saltito importante y por eso largamos la segunda ubicación. Pero en estas condiciones acá, la verdad que yo no tenía mucha experiencia. Había hecho un par de tandas normal de entrenamiento. Y en cualquier momento, dos o tres veces, fui muy al límite y estuve a punto de perder el auto. Así que, viendo que no podía llegarle, descontarle a lo otro y venía tranquilo, sin nadie que me siga, la verdad que opté por conservar esta tercera ubicación. ¿La idea es pelear por el campeonato este año? Sí, la verdad que terminamos muy bien, arrancamos muy bien. Ojalá, ojalá. Se tienen que dar un montón de circunstancias, pero bueno. Yo creo que tenemos el medio, el auto está funcionando bien. Yo estoy adaptado también a la categoría, así que ojalá que podamos hacer todo el calendario. Esa es la idea. Creo que tenemos bastante bien cerrado el presupuesto. Y bueno, la competitividad creo que está, así que ojalá que podamos ser protagonistas en la pelea del campeonato. ¿Agradecimientos para quién? Bueno, para todo. La gente hasta arriba hay un montón que no figuran ni en el auto, ni que nunca se nombran, pero me acompañan. A mi equipo, los chicos del equipo. A los que me proporcionan los elementos. Y obviamente a los sponsors, que son los que hacen posible también que estemos participando. Si no, sería imposible. La familia también, porque es importante en esto acá que te apoyes. Así que, bueno, a todos ellos, la verdad que muchísimas gracias. Y bueno, vamos a ver en Paraná si podemos pegar un saltito a ver si podemos subir a los escalones más altos. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.